Muy buenas noches para todos. La verdad es que me pareció muy importante desde el día que hicimos el encuentro regional de teatro donde tuvimos el acompañamiento de los actores de Randy Ayazo, de Ronald Ayazo y de Carlos González luego que ellos nos hicieron una propuesta de promover todo ese talento que puede existir en el municipio y la mejor manera era dándole la oportunidad de que se capacitaran con personas de alta talla como lo es el señor Ronald Ayazo y ese es el motivo de este encuentro para que aprovechemos a partir de estos talleres que van a recibir durante una semana todos esos conocimientos que él puede traer para transmitirles a ustedes y que esa sea una oportunidad y que él nos abra al municipio de Mixtató una puerta para mostrar las cosas lindas que tenemos en este pequeño municipio. Muy buenas tardes Les habla Ronald Ayazo Esta es la apertura del primer taller en Colombia para actores de teatro con técnicas de televisión ¡Gracias! 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 Música Dice así La República de Colombia Ministerio de Educación Nacional Academia de Artes Escénicas Ronald Ayazo Alcaldía Municipal, Casa de la Cultura, Mistrato Rizaralda Confiere a Jessica Soto Becerra Por haber participado y aprobado el taller de 24 horas de capacitación de dominio escénico Dado en Mistrato a los 4 días del mes de noviembre de 2009 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!